La vez que más he estado sobrespuesta en mi vida no ha sido por un fotocall ni ha sido por nada de trabajo mío, ha sido por algo que yo no decidí estar y era cuando llevaba 12 coches diarios detrás de mí. No esperaba que apareciera nadie en ningún momento y él era una cosa que la vida me puso delante y no me equivoqué. Buenas tardes, ya veis que hemos tenido una cita con Paula Echevarría, un reencuentro con los medios después de dos años de ausencia. Enseguida nos cuentan las razones de ese paréntesis y cómo Miguel Torres ha cambiado su vida. Pero antes nos vamos de fiesta, a soplar las velas de tarta de cumpleaños de Tamara Falcó, que es hoy. Y como 40 no se cumplen todos los días, aquello estaba lleno de famosos y claro, nosotros tampoco nos lo hemos perdido. Como se suele decir, llegó y triunfó. La frase más repetida de la noche entre los invitados fue, Tamara está radiante y espectacular. Algunos la comparaban con una novia el día de su boda, un guiño que le hacen a ella y a su novio Íñigo Nieva. Por cierto, no dejaron de besarse un solo momento. El menú de la cena lo elaboraron a cuatro manos la propia Tamara y el chef Ramón Freixa. Terciopelo de calabaza con tartar de carabinero y codorniz royal glaseada con vinos de la bodega familiar. La fiesta duró hasta la madrugada e incluso vimos bailar a Isabel Preissler. Chabel y Iglesias envió un vídeo sorpresa desde Miami. Y la pequeña de la familia, Ana Goyer, ayudó a Tamara a cortar la tarta. Una fiesta por todo lo alto para celebrar los 40 de Tamara Falcó, que sirve además para comprobar que Íñigo Nieva ya es uno más en la familia. De hecho, este es el primer posado oficial de la pareja en una fiesta. Íñigo y Tamara con Isabel Preissler, Ana Goyer, Fernando Verdasco y Olga Ruiz, directora de la revista Telva, que organizaba la fiesta. Es el primer fotocall que comparte. Yo creo que ha estado súper generoso por su parte, se lo habíamos pedido y yo creo que lo ha hecho. Bueno, este no es su... ¿Qué te ha regalado el Tamara? La verdad, no me ha regalado nada. Yo quiero una manta para la moto, porque pasó muchísimo frío cuando voy con él. Ahora mismo estoy en una fase del noviazgo preciosa. La verdad es que ha sido una suerte que nos encontremos sin Íñigo y yo en este momento y la estamos disfrutando. Es una persona muy constante, llena de vitalidad, que siempre me está empujando a ser mejor, es simpático, es súper cariñoso. Lo que más me gusta de él es lo cariñoso que es. Está toda la familia unida, qué mejor manera que Íñigo y se arrodilla ante ti, te pide matrimonio. Yo creo que por partes ahora quiero festejar mi cumpleaños. Las invitadas estrella eran, como no podía ser de otra manera, la madre y la hermana de la cumpleañera. Isabel Preisler asistió sin Mario Vargas Llosa, que recibe un premio en Suiza. Tamara está ilusionadísima. Me parece que se va a casar. Parece que va a boda en vez de cumpleaños. ¿Te gustaría que se casara? No, todavía no. Íñigo me encanta, es un buen chico. Me hacía mucha ilusión celebrarlo y estamos aquí. Estamos aquí con esta noche. Contentos de poder estar aquí para celebrarlo con ella. Íñigo es uno más de los Preisler, al igual que Loso y Eva, están encantados con Tamara en la familia. Así nos lo cuentan Alejandra Unieva y Carolina Molas, hermana y madre de Íñigo. Es ideal en todo. ¿Cómo la habéis acogido en tu familia? Así. Es encantadora, ¿no? Ella es encantadora y estamos muy felices de tenerla. Ha sido preciosísimo, pues muy feliz y muy bella. ¿Cómo es ella? Encantados, ¿no? Encantados. Tampoco faltó la familia de Tamara por parte de padre. Su hermana Sandra Falcó con sus hijas mayores Isabela y Camila y su primo Álvaro, con Cristina, su prometida. Sandra, ¿qué deseas a tu hermana? Enhorabuena. Nada, la mayor felicidad, ¿no? Ella es pura alegría y un día como hoy muy, muy especial, con lo cual que lo celebre al máximo y que disfrute, que está en un momento muy dulce. ¿Qué te parece Íñigo para ella? Nos encanta. ¿Tienes mucha relación con ella, con Íñigo? ¿Estáis muy juntos siempre? ¿Está emocionada? ¿Estaba emocionada o nerviosa? Me dice porque estará nerviosa. Y por supuesto también asistieron amigos como Juana Bellaneda, Boris Izaguirre y Vicky Martín Berrocal. Me alegro mucho que todo le vaya como le va. Me encanta Íñigo, pero ella me gusta más Tamara para Íñigo, siempre. Está en su momento y creo que se lo merece todo y más. Creo que esto es poco para lo que nos va a regalar. Tamara solo ha pedido una cosa como regalo a sus invitados, donativos para la Fundación Nazaret, que ayuda a niños en Perú. Los 40 de Tamara se van a recordar por mucho tiempo. ¿Y qué hacían Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa solo unas horas antes de la fiesta de cumpleaños de Tamara? Ponerse otro modelito e ir a otra fiesta. Esta vez en el Teatro Real. De Oca a Oca se les acumula el trabajo. Fusión de ópera y flamenco en el Teatro Real de Madrid. Normal que nadie quisiera perderse una de las citas culturales más importantes de este otoño. Y la alta sociedad estuvo muy bien representada. Como es habitual, Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar, destacaba por ser una de las más elegantes, con un vestido asimétrico de silueta tipo sari. Muy bien acompañada por su marido Fernando Fitzjames Stuart, con smoking, tal y como exigía la etiqueta. El heredero de la casa de Alba habló del nuevo trabajo de su hermano Carlos, pero eludió pronunciarse sobre su asistencia a la misa funeral de su abuela, la duquesa de Alba. Fernando, encantado con tu hermano Carlos, que lleve la marca de la casa de Alba ahora. Sí, claro que sí. No creo que se moleste a don Cayetano, ¿verdad que no? No, porque se va a molestar. Vale, claro que no, pero son... Oye, y el sábado es la misa de la duquesa de Alba, de doña Cayetana, ¿podréis asistir allí a Sevilla? Bueno, pues nada, muchas gracias. Se intentará, ¿no? Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa son grandes aficionados a la ópera y por nada del mundo se lo hubieran perdido. Eso sí, guardaron fuerzas para el gran evento familiar, el 40 cumpleaños de su hija Tamara Falcó. ¿Ya tiene el regalo preparado? Por supuesto. Sí, le va a sorprender, le va a gustar mucho. Le van a hacer muchas sorpresas. La hermana de Tamara, Sandra Falcó, no se perdió en ninguna de las dos citas. Antes del cumpleaños expresaba este deseo en voz alta a Íñigo Onieva. A ver, a ver, estamos deseando a todos. Entre los invitados también estaban el abogado José María Michavila con su mujer Alejandra Salinas, José Entrecanales y su esposa María Carrión, que llegaron por separado porque a él se le olvidó la mascarilla, y a Miriam Lapique, mujer del fallecido Alfonso Cortina. Veíamos hace unos instantes al futuro duque de Alba, nieto de la añorada Cayetana Fitzjames Stewart, a quien hoy precisamente recordamos porque se cumplen siete años de su fallecimiento. Siete años en los que sus hijos se han alejado los unos de los otros. Ella era su nexo de unión, falleció en la madrugada del 20 de noviembre de 2014, tenía 88 años y fue una de las protagonistas de la vida social de este país durante décadas. De la Semana Santa a la Feria de Abril, donde iba, marcaba la diferencia. Como todos los años, su hijo Cayetano Martínez de Irujo organiza una misa funeral para recordarla. Será en Sevilla y a ella asistirán también Alfonso Díez, Piudo de la Duquesa, y Carmen Tello y Curro Romero, dos de sus mejores amigos. ¿Y el resto de hermanos Martínez de Irujo? Voy a hacer la misa el domingo porque tengo un concurso en Madrid y si no, pues perdería la prueba importante, entonces, bueno, pues no cambia nada. Saldrá la esquela el sábado y haré la mesa el domingo a las ocho de la tarde en Los Gitanos. ¿Queremos este año a alguien de la familia, aparte de usted, en la misa? ¿Es algo personal? No lo sé, yo ya la tomo como una cosa personal mía con ella, porque qué menos que hacerle una misa al año. No te lo puedo contestar. Yo les he avisado. Solo te puedo decir eso. Pues ahí queda, lo dicho, que avisados están del día y la hora. Aunque el propio Cayetano reconoce que ninguno irá, sí ha querido dejar claro que este año sus hermanos, Eugenia y Fernando, le han apoyado económicamente con los gastos de la misa funeral. Continuamos con más temas. Presumiendo de hija, así ha aparecido Antonio Banderas en el estreno de su nuevo musical. Echaba mucho de menos a Estela del Carmen porque, entre unas cosas y otras, han pasado año y medio sin verse. Hoy es mi cumpleaños. El estreno de Company, el nuevo musical de Antonio Banderas en Málaga, ha sido todo un éxito. Y la mejor excusa para posar con su hija Estela del Carmen, que estuvo con Grace Johnson, una de las hijas de Don Johnson, ex marido de Melanie Griffith. Las dos mantienen muy buena relación. Creo mucho en la opinión de mi hija. Tiene mucha personalidad. Es una chica que tiene mucho criterio. Y yo necesito eso porque como director y actor al mismo tiempo necesitaba a alguien de confianza que me pudiera dar un feedback, que fuera un espejo de lo que ella fuera viendo porque la creo. Creo mucho en su opinión. Sí, ella ha trabajado muy fuerte en este musical con Antonio y Yolanda. Y la verdad es que es una chica muy maja y ha hecho un trabajo muy fuerte. Su pareja Nicole Quimpe la ha estado orgullosa en primera fila. La pareja pasará las Navidades en Málaga. Me dice Antonio que las uvas os las vais a tomar en el teatro. Sí, como el año pasado. Y vamos a estar aquí porque el musical sigue hasta el final de marzo. Estela no, ¿verdad? Estela se va a ir después del estreno, al final de la semana. Queremos tener funciones en Navidades. Y a lo mejor estamos planteando hacer una función de Nochevieja para que la gente se divierta y divertirnos con ello y hacer una fiesta extra. Aunque entre función y función, Banderas hará un pequeño parón para viajar a Londres a rodar algunas escenas de la nueva película de Indiana Jones. Amigos como Santiago Segura, Nieves Álvarez y María Casado no han querido perderse este estreno. Es el segundo musical del malagueño desde la inauguración de su teatro hace ahora dos años. Antonio Banderas ha dejado claro que quiere que Málaga sea conocida no solo por sus playas y su gastronomía, también por su oferta cultural. Es la primera vez que los vemos desde que volvieron de hacer el camino de Santiago. Francisco Rivera ha recibido en Sevilla un premio solidario y acudía con su mujer Lourdes Montes. Allí también coincidían con María del Monte. Que también ha sido galardonada en un momento en el que tanto necesita las buenas noticias. La cantante está sacando fuerzas de flaqueza después de tiempos muy duros por la paredidad de su madre y de sus dos hermanos. Estoy bien, estoy bien. Voy tirando. Hay días, hay momentos, hay de todo, pero como todo el mundo. Ni más ni menos que nadie. Pero voy, gracias a Dios, he tenido una suerte tremenda, estoy bien rodeada. Y esas cosas te ayudan y te animan y aquí estoy. María falleció también la madre de Isabel, Isabel Pantoja. Habla con ella, la has dado el pésame. Me alegro mucho de ver, ¿no, chico? Venga, hasta luego. Gracias. Comenzábamos el programa con una Paula Echevarría más sincera que nunca, revelándonos que el amor le ha brindado una segunda oportunidad al conocer a Miguel Torres. Paula ha vuelto a la palestra y charlando con ella nos hemos dado cuenta de que la echábamos mucho, muchísimo de menos. Si hay algo en lo que Paula Echevarría puede dar lecciones es en cómo hacer un fotocall. Llega, saluda a la prensa, posa el rato que haga falta. Hacía dos años, sí, desde diciembre de 2019. Pero la que sabe, sabe. Mira cuántas cosas han pasado por el camino. La más importante, que ha sido madre por segunda vez. Para su reaparición ha querido enseñarnos el pelazo que mantiene después de su embarazo, el posparto y la lactancia de Miki, su bebé con Miguel Torres. Acaban de regresar de una escapada romántica a París. Poder cogernos tres días para estar los dos y hablarnos sin que nada ni nadie nos interrumpiera o nosotros mismos nos interrumpamos porque de repente el niño hace uu y ya uuuh, ¿sabes? Ese momento de tú para mí, yo para ti. Y no ha hincado la rodilla Miguel ahí en el trocadero, ¿no? Miguel no es tan obvio como para hincar rodilla en trocadero. Si lo hace alguna vez en la vida, que lo dudo, no lo haría antes. Yo creo que es demasiado obvio. Tener a Daniela con 30 años y ahora a Miguel Junior con 43 ha sido muy diferente. Este momento de su vida es todo para él. Por eso asume el riesgo que ha supuesto parar en seco su carrera de actriz. No quiero perderme el día que se quede solito sentado o el día que se ponga de pie o el día que diga mamá. Lo dirá primero. No me quiero perder esas cosas. ¿Alguna vez has tenido miedo de que el teléfono deje de sonar, Paula? Supongo que si el teléfono dejara de sonar durante mucho tiempo, me daría un poco de vértigo. Pero no lo ha hecho. Su hija mayor nivela la relación. Ahora amistosa entre ella y David Bustamante. Ella siempre quiere que estemos bien. Y a ella no le gusta que David y yo estemos sufriendo. La fama le ha dado los mejores momentos, también los peores. Tras su separación de Busta vivió una mala etapa, pero a día de hoy se ha reconciliado con su popularidad. La vez que más he estado sobreexpuesta en mi vida no ha sido por un fotocall ni ha sido por nada de trabajo mío. Ha sido por algo que yo no decidí estar. Y era cuando llevaba 12 coches diarios detrás de mí. Pero bueno, ahora no me quejo y creo que la relación es mucho más normal. Estable en su relación con los medios y también con Miguel Torres. Uno de esos trenes que pasan sin que los esperes, pero te subes. Como siempre la vida te sorprende y con él fluía todo desde el principio. Entonces que tú te empeñes en no, 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 porque no quiero empezar una relación ahora que acabo. No, es como ponerle trabas a lo que tiene que ser al final. Y él era una cosa que la vida me puso delante y no me equivoqué. Es el regreso a la vida pública de Paula Echevarría, una famosa que sabe serlo. Nueva versión de Bertín Osborne sobre su relación con Chabel y Navarro. El cantante ha pasado del no la conozco de nada al somos dos personas libres. Unas palabras que para algunos están cargadas de bastante sentido. Cada uno tiene su forma de enfrentarse a esta situación. Mientras Bertín Osborne está más curtido en estas lides, Chabel y Navarro parece no estar encajándolo bien. No estás pasando mal, ¿verdad? Sí, claro, yo y mi familia y no hay derecho. ¿En qué punto se encuentra tu relación ahora mismo, Chabel y con Bertín? Está todo en manos de abogado. No obstante, lo que puedo decir es que él es también un hombre muy encantador, lo que él me ha dicho a mí. Somos dos personas libres. Con esta frase ilustra la revista Semana su última portada. Un concepto, el de libertad, muy extenso tras el que Bertín se estaría defendiendo. ¿Qué te parece que Bertín esté cambiando las versiones continuamente y antes no te conocía, después dos días, después tres, ahora cinco meses? Es que hay solo una versión y se está sabiendo poco a poco. Y del tumultuoso presente al tranquilo pasado de Bertín. Fabiola Martínez no se mete en su vida. Ni yo le pregunto por su vida, ni él me pregunta por la mía. Y si él me quiere contar algo ya me lo contará y si yo le quiero contar algo pues ya se lo contaré. Pero no hay una obligación de darnos explicaciones. Su vida es suya y la mía es mía y ya ni no se mezclan. Otra mujer en la vida del cantante, su hija Eugenia, también tiene su opinión para esta historia. A Chabeli Navarro le da la desimportancia, le da la chiquilla hasta que salió. No, sinceramente y ya esto es opinión mía. Yo creo que a mi padre no se le va a volver a ver enamorado. Bertín Osborne apela a su libertad, mientras Chabeli siente que se la está tratando injustamente y eso la está superando. Muchas versiones para una misma historia. Son las dos caras de una misma moneda. Dos mujeres, dos edades, dos vidas completamente distintas pero cuyos destinos han confluido en un mismo lugar, Jerusalén. Esta es Andrea Meza, Miss Universo, visitando la ciudad. Y esta otra, Selina Steinfeld, Miss Superviviente del Holocausto, que a sus 86 años ha recibido este reconocimiento que pretende dar a las supervivientes del genocidio nazi un poco de la infancia que les robaron. Todo esto está sucediendo como calentamiento del certamen de Miss Universo 2021, que se celebrará el día 13 de diciembre en Israel. De tal palota, la astilla, Cindy Crawford y su hija, la también top model, Kaya Gerber, son las protagonistas de una de las fiestas de la semana, los premios in style celebrados en Los Ángeles, junto a ellas, con un look de lo más original y arriesgado, la actriz Elle Fanning. Más clásicas fueron Reese Witherspoon y Kate Hudson, con lentejuelas doradas de arriba a abajo. El estilista Adam Franz puso la nota de color y la actriz Tessa Thompson sorprendió con este voluminoso vestido negro. Por su extensa trayectoria profesional y su continua defensa de los derechos humanos, Rubén Blades se ha ganado uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. A sus 73 años ha sido nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Muchos compañeros de profesión, como Carlos Vives, o los recién casados Jotuel y Beatriz Luengo, le acompañaron en una noche donde hubo muchas sorpresas. Y en la que otras estrellas, como Cristina Aguilera o Marc Anthony, le sorprendieron versionando algunos de sus grandes éxitos. Menudo regalo de boda han recibido Jotuel y Beatriz Luengo tras casarse por segunda vez en Las Vegas, nada menos que dos Grammy latinos por su canción Patria y Vida. La pareja rendía homenaje a Cuba, país natal del cantante, que se puso su bandera a modo de capa. Patria y Vida. La canción Patria y Vida, que tanta polémica generó este verano por sus críticas a la situación política en Cuba, se alzó con el premio a Mejor Canción del Año. Un emocionado Jotuel lo recogía acompañado de sus compañeros gente de zona, de Semer Bueno y el Funky, y su mujer Beatriz Luengo. Amor, esto lo empezamos en casa o en la cocina y mira dónde estamos ahora. Patria y Vida. Otra actuación que sorprendió a todos fue esta. Supone el regreso de Cristina Aguilera con el tema en español Pa' Mis Muchachas, que cantó junto a Nati Peluso, Nicki Nicole y Becky G. Increíble. El español Setangana se fue a casa con tres Grammy latinos, entre ellos el de Mejor Canción Pop Rock. Estoy emocionado, la verdad. Un lujazo. Muy contento, no sé ni explicarlo, la verdad. Me he quedado sin palabras desde esta mañana. Camilo ganó cuatro, incluido el de Mejor Disco del Año, aunque su mejor premio, dice, es otro. ¡Guau, parches, guau! Me siento muy feliz, me siento enterito, al lado de mi esposa. Ese es el premio más grande de todas. Una noche de música y emociones que para muchos será difícil de olvidar. ¡Gracias! Entre los episodios del pasado que Miguel Bosé trae de vuelta a la actualidad en sus memorias, nos encontramos un romance prohibido. El del torero Luis Miguel Dominguín y su prima Mariví. Atención, porque el cantante no escatima calificativos para definir a esta mujer. Demonio, envidiosa, falsa, lagarta, bruja. Así define Miguel Bosé en su autobiografía el hijo del capitán Truenoa, Mariví Dominguín, la prima hermana de su padre, Luis Miguel Dominguín, a la que el cantante responsabiliza de ser una de las mujeres causantes de la separación de sus padres. El torero no negó nunca su fama de mujeriego, pero así la intentaba justificar. De mí habéis abusado a las mujeres. Yo lo que no he sabido es decir no. He sabido decir... Bueno. Bueno y... Más tarde. ¿Qué vamos a hacer? He sido un pece de evangelista. He tenido muchas mujeres, pero son ellas las que se me han metido a mí en la vida. Yo andaba, pobre infeliz, por un camino y de pronto me asaltaba alguien. Echemos la vista muy atrás, a la España del nodo. Tras seis meses de noviazgo, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé contraen matrimonio por la iglesia en Cuenca. Al año siguiente, el torero y su prima hermana Mariví estrechan sus vínculos. Él estaba casado, él estaba ya casado, con una magnífica mujer que todos conocemos. ¿Y entonces iba detrás de ti o ibas tú detrás de él, Mariví? No, 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 eso lo tengo que decir. Seguro, porque no podía escribir un libro, Luis Miguel, ahora, diciendo lo que tengo yo que contar de mi prima. No, no, no sería justo, iba él detrás de mí. Y además te lo digo sinceramente y es una gran verdad. Una relación prohibida en medio de una dictadura que continuó durante diez años hasta que Lucía Bosé los pilló Infraganti en una villa del torero. Coincidencia o no, ese mismo día se produjo un incendio en esa casa. En 1968, la italiana se separa de Luis Miguel Dominguín. ¿Y Lucía Bosé qué decía? Lucía Bosé decía lo que debe de decir toda mujer, que en un momento dado es abandonada por el hombre que ama. ¿Qué iba a decir? Se defendía, atacaba y además con toda la razón. En 1970, una revista publica unas fotos de Luis Miguel y Mariví en ropa de baño y con actitud cariñosa, que fue retirada de los kioscos por la censura. Fueron condenados a cuatro meses de arresto y una multa de 1.500 pesetas por un delito de escándalo público. En 1973, ella se quedó embarazada. Luis Miguel dijo que el bebé no era suyo y puso fin a la relación. Ha sido un gran amor en mi vida y sobre todo el hombre que yo creo que por las circunstancias más ha influido en mi forma de ser y que más me ha marcado, sin duda. Ambos se casaron tras su separación. Mariví con el doctor Adolfo Abril y Luis Miguel con Rosario Primo de Rivera. Una boda civil porque Lucía nunca quiso darle la nulidad. Con su segunda mujer encontró el torero el sosiego sentimental. Rosario me ha llenado la vida, me ha cambiado la vida y realmente me aporta hoy todo. Ahora este prohibido romance ha vuelto a salir a la luz de la mano de Miguel Bosé, una relación que la tímida prensa del corazón de la época convirtió en escándalo mayúsculo y que persiguió a Luis Miguel y Mariví hasta el día de su muerte. Junto a las mujeres de su vida, su esposa Mary Perelló y su madre Ana María Parera, Rafa Nadal, ha celebrado el décimo aniversario de su fundación con una cena de gala. Ha sido una de las poquísimas ocasiones que hemos visto a la pareja posando así de bien ante los medios. Además, Rafa ha aprovechado para felicitar a Garbine Murruza tras ganar la Copa de Maestras, la primera vez en la historia que una tenista española lo consigue. Ha sido un buen año para el tenis femenino sin ninguna duda y sobre todo un buen colofón. Al final Garbine ganando el último torneo del año, cosa que si no voy equivocado no se había conseguido. Feliz, la verdad que es un hito dentro de nuestro deporte y una alegría para el tenis español en general y feliz por ella, le felicito. Claro que sí, nosotros también nos unimos a Rafa Nadal y felicitamos a la maestra de maestras, bravo Garbine campeona. Y nos vamos a Mónaco, lo estáis viendo, te echamos de menos mamá. Ese es el texto, el tierno mensaje que Jaime y Gabriela, los hijos de Alberto y Charlene de Mónaco, han escrito para su madre y que muestran desde el balcón de Palacio. Todos en el Principado se preguntan, ¿dónde está Charlene y qué sucede en Palacio? Te echamos de menos mamá. Esta imagen de los mellizos Jaime y Gabriela, sujetando las pancartas con este mensaje y flanqueados por su padre, el príncipe Alberto, durante la celebración del Día Nacional de Mónaco, habla por sí sola del difícil momento que atraviesa la familia. Pero por fin el soberano monegasco ha dado unas declaraciones más precisas sobre el mal que queja a la princesa Charlene. Como sé que hay rumores por ahí, dejadme decir que eso no es COVID, no tiene relación con el cáncer y si quieren hablar de más especulaciones, tampoco con la cirugía estética. Así ha hablado el príncipe en una entrevista para la revista People. Desde que su esposa regresara al Principado tras pasar seis meses en Sudáfrica, se ha especulado mucho sobre su paradero. Ahora Alberto II desvela que Charlene se encuentra ingresada en una institución europea, tras sufrir un profundo agotamiento tanto físico como mental. Me senté con sus hermanos y su cuñada. Ella ya había tomado la decisión y solo queríamos que nos lo confirmara con nosotros delante. Ella quería esto. Sabe que lo mejor es descansar en el marco de un tratamiento médico y no en Mónaco. A pesar de ser el día grande en la roca, el ambiente no era igual de festivo que otros años. Con actitud ausente y un semblante de lo más triste, el príncipe Alberto se vio muy arropado por sus hermanas, las princesas Carolina y Estefanía, que estuvieron muy pendientes de los pequeños Jaime y Gabriela. Todos sus sobrinos asistieron también a los actos oficiales. En el tradicional Tedeum, el sacerdote dedicó unas palabras deseando la pronta recuperación de la princesa Charlene. Sin precisar el tiempo que pueda tomar su recuperación, Alberto de Mónaco ha intentado zanjar de nuevo esos continuos comentarios de crisis matrimonial. Probablemente tenga que decir esto varias veces, pero no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejarlo claro, no son problemas entre nosotros. Esto tiene una naturaleza diferente. Insisten que para él lo más importante ahora es la salud de su mujer y que entienda que sus hijos y él la quieren e irán a visitarla. En un día lleno de guiños a ella, se lo volvieron a decir con este mensaje. ¡Gaspar, Gaspar! Niña, que ya nos íbamos. ¿Qué quieres? Nieves Álvarez, le ha escrito ya la carta a los Reyes Magos y en ella les pide que los bolígrafos solidarios de Un Juguete, Una Ilusión se conviertan un año más en juguetes para los niños que lo necesitan. La modelo protagoniza el spot de este año junto a Luis Tosar. El objetivo es entregar 300.000 juguetes a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Pero tú sabes lo que me estás pidiendo. Y precisamente porque hoy es el Día Mundial de la Infancia, es el mejor momento para acercarnos a Levi Díaz, nuestro representante en Eurovisión Junior. Falta menos de un mes para el festival. Y como no queremos quitarle tiempo de ensayos o de estudios, nos hemos ido a su barrio en Barcelona. Y este es uno de sus lugares favoritos. La Plaza Cataluña, la Plaza Central, llegamos del pueblo, donde nos solemos reunir mis amigos y yo. Levi pasa aquí muchas horas jugando y cargando pilas para su viaje a París. Será el 19 de diciembre y representará a España en Eurovisión Junior. Un poquito nervioso estoy, pero de esos nervios que te dan muchas ganas de sentirlos en el escenario. Y bueno, más que nervioso, estoy emocionado. La verdad es que jamás he ido a París. Ahora irá con sus padres para cumplir un sueño. La canción elegida para representarnos se llama Reír. Después de hablar con él, tenemos claro que le representa la perfección. A mí me hace reír estar con mis amigos. Cuando me castigan y veo las caras de mis padres, me río. Pero no lo hagáis. Queremos una revolución con esos sentimientos tan malos que hemos pasado durante el coronavirus, la cuarentena. Y queremos crear una revolución de alegría y felicidad y esperanza. Desde que regresamos a la competición en Eurovisión Junior, nuestros candidatos han arrasado. Melani García con Marte. Y Solea Fernández con Palante. Las dos consiguieron el tercer puesto. Y ahora Levy Díaz va por todas con su revolución de sentimientos, como él dice. La cita es en París el 19 de diciembre. Eurovisión Junior. Si os proponemos un viaje a Los Ángeles para asistir a un concierto único junto a un pequeño número de invitados en un lugar tan emblemático como el Observatorio Griffith, frente al mítico letrero de Hollywood, ¿qué diríais? Y si os decimos además que para vivir la experiencia no tenéis que moveros de casa para nada, no moveros del sofá. Estáis viendo imágenes del programa Una Noche con Adel, que emitirá Televisión Española el sábado que viene después de seis años de ausencia. Regresa a la música con un maravilloso concierto en Los Ángeles y una entrevista con la mismísima ópera Winfrey, en la que contará además todos los secretos de su larga ausencia. Esto es un adelanto, el sábado que viene el especial completo y nosotros mañana volvemos con más corazón, os esperamos.